Muy buenas a todos, el partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Somos Lama y González para servirles en lo que haga falta. Seguimos con la emoción, seguimos con la división, Rivals. Ya está preparado el Ranger, que traslada de vencer al United. En partidos como este, Manolo, es cuando me alegro de haber escogido esta profesión. La pantera negra portuguesa Eusebio, bola para De Bruyne, fenomenal remañando esa pelota. Ataque cortado. Nani, busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Balón fácil para el cancerbero. Ese pase al hueco puede hacer daño. Quiere levantarla por encima del portero. Y la vaselina que se le va arriba por muy poquito. Lástima porque la acción ha sido muy estética. El gesto técnico ha sido buenísimo, eso es verdad. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Puede haber segundo remate! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0. ¡Y el balón queda suelto! ¡Mbappé! ¡La pantera negra portuguesa Eusebio! ¡Mbappé! 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 ¡Es un gol diferencial! Meniak la tiene Kevin Debrey Cuidado, cuidado que pueden faltar Que gran parada Para alejar la pelota de los tres palos Tendrán otra oportunidad En el córner De Bruyne pone la pelota al área El partero mete los puños Como si fuera un boceador Detienen el juego con esa falta Quieren ponerlo al espacio Alessandrini Y con este gol se ponen dos por encima del marcador La remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto La bola vuelve a Rodario Ventajan ya Por 2 a 0 Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Ojito que le cortan el paso Y pone en contra a golpear La pantera negra Portuguesa Eusebio Ahora Ederson Pero la jugada continúa Lo intentan Pero el gol no llega Y por eso la grada sigue animando Endombele Entra el atacante Y le quita el balón Jones Bernard Y le señalan Fuera de juego Vamos ya otra vez atrás Como le cuesta atacar Me gusta ese balón en profundidad Gol, gol, gol Del portugués Eusebio Golazo que me ha recordado a sus mejores años en el Benfica Sigue avanzando en una jugada individual Mbappé El defensor adivina el pase de Mbappé Y la pierde Cogito que puede llegar el empate Si marca habría sido un gol Precioso Pero Hace falta mucha técnica para marcar un tanto así No puede conseguirlo cualquiera Falla el pase Y no recupera el rival La defensa no llega al pase de De Bruyne Nani Que volea también ejecutada Ya pueden celebrarla Y con este tanto Nos ponemos 2-2 Rubén Díaz Busca la pelota Falla por completo en el pase Mbappé Mbappé Que bien filtró con intención La arrechada pero sigue viva Alessandrini La pone y Y gol, 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 gol La ha metido en su casa Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con tres goles Madre del amor hermoso Qué gustazo para la vista De Bruyne Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Ha perdido el balón Mbappé La pantera negra portuguesa Eusebio El colegiado da por concluida la primera mitad Les recuerdo que el United va ganando momentáneamente Cuando se reanuda el partido Mbappé Mbappé no debería fallar Gol, 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 gol Madre mía, menudo golazo Gol anulado El colegiado a instancia de su juez de línea Ha indicado que había fuera de juego Ha entrado con muchísima fuerza pero con limpieza No es penalti Qué ocasión tan buena Tremendo los primeros 45 minutos Que nos ha dejado el colega Partidazo el suyo hasta el momento creo yo Lleva dos goles y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick Pero ganas no le faltarán El portero que tiene la bola El equipo rival tendrá que currárselo más Si quiere superarle Sí Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él Que nadie se despiste Qué ojito Puede haber contra Atención al contragolpe Excelente pasa el espacio Jave Y gol Baza Así se hace Les ha metido de nuevo en el encuentro Si esto fuera un combate de boxeo Tendríamos un empate técnico Mismos goles Misma posesión Y mismo espectáculo Balón arriba Puedo haber peligro Gol, 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 gol Con este gol se me la entona en el marcador Pero el partido está parejo Y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador Bernal Entra con mucha fuerza Va a tener un rojo La pelota Será saque de banda Leyó bien el desmarque La pone que viene el primer palo Bolea espectacular para marcar Como lo ha enganchado Como lo ha enganchado Ha sido tremendo Portidazo No sé qué pensarán los aficionados de los equipos Pero nosotros lo estamos pasando en grande Puede seguir avanzando El balón va buscando la boquita de Mbappé Con dispara Era realmente complicado marcar desde allí Lukaku Controla Lukaku Va a encarar la portería Mbappé Y con este tanto Subo Jastri Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Mbappé Ha sorteado a los defensas Gol, gol, gol Mbappé